Respetables representantes del Estado y alcaldes auxiliares de esta comunidad, para el conocimiento En el nombre de ustedes, el día de ayer, a las 18 horas, por orden del jefe de la comisaría de Chimatenango, fui nombrado como jefe de la asociación de este municipio, mi nombre es Honrado López Pati Lastimosamente que a veces las autoridades, así como Don Mure, a veces piensan que como el jefe de las asociaciones o estaciones, pueden estar hasta un aproximado de un año Pero lastimosamente a los dos de los mandos, a veces nosotros tardamos como seis o menos tiempo, a veces la decisión de ellos Así como conocimiento del señor Alcalde, el señor Alcalde, el señor Alcalde, el inspector Chani, ellos se fueron para Pekpan Como salió, volvimos para acá, como decía el primero, pero él por situaciones de trabajo, ya van a aplicar, por eso él no está presente Como ustedes saben bien que la función de nosotros es proteger la vida, la eternidad de las personas y todos sus bienes de este municipio Prevenir, investigar para combatir el delito, para crear un ambiente de paz y de morir A todas las autoridades que fueran invertidos en este año, como alcalde de los auxiliares, COCODES Para mí es importante la comunicación con ustedes, como personas, porque ustedes saben bien que la comunicación es la base de esto Si nosotros no tenemos comunicación con ustedes, ustedes saben que en las diferentes actividades que siguen Hay bastantes problemas, conflictos, debes y trabajos